si te gusta la comedia te propongo que veas durmiendo con mi mejor amiga esta es una producción francesa una comedia que nos va a mostrar la historia de vincent que luego de una relación que terminó muy mal él se va a vivir con su mejor amiga ellos tienen claro que pueden tener relaciones amorosas con otras personas que no afectarán su amistad pero las situaciones se salen de control el escritor y director francés victor sainz caer y nos sumerge en una relación algo irreal que va tomando tintes de locura donde vincent interpretado por el actor william lebrick con la estrecha amistad de su compañera tratan de llevar más allá lo que es una simple amistad y empiezan a aparecer los celos una comedia llena de romance del 2018 donde muchos espectadores pueden encontrar puntos de conexión en sus propias vidas y en su manera de tener relación que están en los últimos días